eso es y ahora vamos en la otra dirección es decir aquí aquí en la primera bifurcación teníamos que haber girado a la derecha pero he pensado que era la izquierda aunque no sé antes lo que he dicho pero no importa no pasa nada porque ahora sí nos da la opción de comprobar la cámara exterior la cual está muy chula y además podemos usar incluso la cámara de vuelo venimos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí esta creo que es la segunda bifurcación verdad esta es la segunda y aquí estará la primera esta de aquí esta es la primera es decir tenemos que haber ido hasta hacia aquí ahora tenemos que pillar este lugar y venir por aquí que aquí estará el pueblo manufacturer es manufacturista ese de muebles eso es por aquí por aquí aquí está el pueblo se le ve bien bonito se le ve bien bonito bueno el pueblo tiene su ostras cuidado que esto es más denso de lo que parece y era la de no primero el ave ok luego esto era creo que la esto parece de pasajeros pasamos todo esto y esta es la de eso es la de 5 aquí era aquí es donde tenemos que soltarlo ala porque ha hecho esto cargando por favor espera ah vale vale porque para oye espera espera estamos en el en la en el primer estamos en el primero no que hago sigo por aquí y luego voy para allá bueno qué narices vamos a hacerlo aquí ya directamente así lo hacemos así directamente y ala aquí nos metemos por aquí otra vez voy a hacer el mismo camino esto deberíamos poder hacer un tp desde el mapa vale paso el túnel este y salimos aquí y aquí lo que vamos a hacer es venimos por el lado derecho otra vez el lado derecho pasamos esto ah mira podemos venir por aquí también no aunque bueno es preferible dar toda la vuelta aunque sea que pasemos por la estación aunque sea que pasemos por la estación de por la estación de pasajeros quiero decir ok hago algo así para no pasar bueno así que más la pasamos por el andén luego hacemos esto y aquí ya quedamos en camino de la bahía está y nos está diciendo nos está diciendo que tenemos que dejarlo donde en de 5 y coño hay perdón de 5 y entonces de 5 y es 5 y es aquí no de 5 y o sea es esta de aquí así que esta tiene que ser en esta dirección y esta en la otra dirección y yo creo que ya lo tenemos encarrilado venga ahora cargará no hay como hago y como hago ahora para volver al tren como hago ahora para volver al tren automáticamente porque me está diciendo que yo estoy ahí y ahí viene el tren bueno está parado parece bueno pues tengo que volar otra vez hasta allí no lo entiendo o sea tiene que haber un acceso directo para volver a mi locomotora debería de haber un acceso directo aquí está va muy lento vamos a darle un poco más de candela y ya está ahora en un principio tenemos todo el camino despejado a mí me está diciendo ahí hola qué tal 7 pues 7 será 70 no voy muy lento voy muy pero que muy lento ahora cuánto voy a 30 casi a 30 así empujando ahí viene otra curva no sé cómo iré de tiempo a ver esto me dice que tengo 92 minutos bonificación puntual vale y como sé que no he tardado 92 minutos bueno no importa ya por aquí pasamos el túnel y ya entramos en el pueblo 5 bueno pues 5 puedo ir no vale si no me equivoco esto lo tengo todo en vía libre vale voy a dejar de acelerar porque ya voy a 5 estoy pasando por una estación de pasajeros y los pasajeros siempre son un problema me entiendes y esta curva esta curva la estoy tomando a cuánto la estoy tomando a 45 no sé yo si esto miedo me da ese ruido no me gusta nada vale vamos a ir frenando ok ahí ya nos vamos a meter en la en la vía 5 estamos entrando en la 5 no no está entrando en la 4 así en la 5 hay esta es la 5 y está entrando ahí fácil pues hombre me decía 91 minutos de tiempo pues yo no estaba 91 minutos lo que no sé si son 91 minutos de 91 era ¿cuánto era? ¿cuánto era? 92 perdón hombre 92 minutos no he estado pero con la con el transporte este pero no sé si se refiere a 92 minutos de juego o de tiempo de juego acelerado o alguna historia tiempo simulado vamos vamos a dejarlo ahí lo podría aquí ya estamos oficialmente en la vía 5 pero bueno ya que están esos esos otros coches parados ahí pues los dejaremos a la misma altura ¿no? digo yo preparados para aplicar el freno vale aquí los puedo dejar ¿verdad? pongo el freno de mano y le voy a poner a este también el freno de mano y aquí vamos a apagar el coso ok y ahora tengo que ir a a la caseta a la caseta y la caseta está por aquí esta es la estación o la estación o como se llame oficina la oficina y aquí pues ya tengo que entregar el trabajo ok ok mira aquí tengo la pasta 18.844 para mí y aquí me dice informe informe de pedido sm-fh-51 completado 41 minutos estado pago base 12.563 lleva los vagones y validar el pedido ¿has descarrilado? no no he descarrilado ah mira hay varias páginas del informe base cuidado que la puntualidad se paga bien son 6.281 es un 50% más un pastizal me han dado bien hecho no se ha causado daño a la propiedad de derail valley o al medio ambiente sigue así detalles de coste de costes sin daños medioambientales y hay con la ardillita muy bien fantabuloso esto me lo puedo meter aquí y ya está pues un trabajo hecho a ver qué hay por aquí mira este son 5.000 transporte de mercancías 5.000 5.000 pues este creo que lo puede hacer este no lo puede hacer este no lo puede hacer este de aquí este es lo mismo este tampoco lo puede hacer porque necesito el carnet para tren largo la licencia el amarillo lo tengo no lo sé no lo sé este también lo puede hacer son 5.000 vamos a ponerlo aquí a este lado este no puedo porque me faltan licencias y este sh este creo que sí que puedo 7.000 maniobras GFS1-56 una maniobra descargar y apartar tren con barras de acero acería fábrica de bienes y pueblo pues esto ya lo he hecho ahora es el mismo viaje no acería fábrica de bienes y pueblo a ver me estoy equivocando el botón esto es la acería sí acería es el mismo viaje fábrica de bienes y pueblo o sea tengo que ir hasta la acería pillar esto bueno sabes lo que vamos a hacer con eso con ese con ese trabajo lo que vamos a hacer es cual era maniobra sería fábrica de bienes y pueblo este lo que vamos a hacer es que no lo vamos a llevar no lo podemos llevar para hacerlo en otro momento y este 12.000 pero este no no tengo la la cosa el LH no sé si lo tengo es este no y este FH y este SH y este TD no este no lo tengo no tengo esta esta como se dice esta licencia esta esta tampoco la tengo así que esta vamos a poner aquí y esta tampoco y esta tampoco estas dos si que las tengo estas de aquí si la tengo transporte de mercancías de fábrica de bienes o sea aquí al puerto y pueblo puerto y pueblo y donde está puerto y pueblo puerto y pueblo vale aquí acabo antes si busco hb puerto y pueblo hb harbour no hb entonces hb está donde está hb estamos aquí no está el puerto hb hb aquí o sea teníamos que irnos desde aquí hasta aquí y por este viaje tan tocho nos van a pagar solo 5.000 y fábrica de alimentos y pueblo y fábrica de alimentos y pueblo vale y la fábrica de alimentos está donde como sería no ehh food pues no forest FR es forest aserradero pozo pozo base militar mina de hierro mina de hierro donde está la fábrica de alimentos a la fm the farm granja serano acería a no ff fábrica de alimentos ff entonces ff donde está aquí o sea que podríamos ir desde aquí hasta aquí no por qué te llevas esto fábrica de alimentos fábrica de alimentos y fábrica de bienes y estos dos son fábrica fábrica de alimentos es el mismo casi no no me dice el peso del tren 240 toneladas largo de tren 82 metros 186 toneladas a ver cuánto cuánto puede llevar nuestra locomotora v6 diésel v6 diésel x2 dc tractor motor frontal radiator no sé qué facilidad de conducción puntuaciones de capacidad de carga no me dice que cuántas toneladas puede arrastrar esto la esta de maniobras claro porque uy no me quería subir a la mesa porque lo que yo pretendo es llevarme estos dos de fábrica de bienes porque van al mismo lugar no van al mismo lugar este me lo quedo este me lo quedo aquí y este pues lo puedo validar no y luego pillo este y lo valido también y puedo llevarme los dos espérate vamos a guardar primero que no sabemos si podemos hacer eso nueva partida guardada no 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 sobre escribir partida a ver vamos a ver si podemos validar esto ah no me dice que tengo que hacer un trabajo primero después antes que otro vale pues este me lo guardo para otra ocasión me llevo este a ver que me dice aquí me dice denegado has alcanzado el límite de pedidos activos simultáneos ahí quieto vale cuánto tiempo llevamos 50 minutos vale pues lo vamos a dejar aquí muchachos como dicen los youtubers y y continuaremos ese trabajo en el siguiente capítulo y continuaremos ese trabajo en el siguiente capítulo nos vemos en el siguiente capítulo a el fin y y